Así es, continuamos con más aquí en la Casa de Gente Regia. Tengo a dos guerreras hermosas amigas que queremos mucho. Las Carla, la Palina y Carla Luna. Nos aplaudimos solas. Claro, apláudense. Oye, es que nos agarraron en la risa y risa porque ya saben que no se puede, muchachas. No, no da risa. No, ha hecho gusto vernos siempre. Bienvenidas hasta su casa. Gracias, mi reina. Estamos bien contentas de estar aquí siempre en Gente Regia. Es nuestra casa, es nuestro hogar. En Televisa Monterrey, que es nuestra casa también. Y más contentas porque siempre vemos a bastantes amigos, a muchos amigos. Y nos abrazan y nos... Exactamente, mi gemela astral. A todo el mundo. Todo el mundo nos dice que somos igualitas. Nada más que, carito, nada más, un poquito de abajo, nada más. Es que yo, uno nació con el J-Lo. Con el cadera, con el J-Lo, el J-Lo. Oye, pero están aquí invitadas a nuestra casa porque hoy es un día especial donde vamos a hacer una... Bueno, ustedes van a hacer una rueda de prensa en donde nos van a decir los proyectos que vienen, todo lo que viene para la bandera, sus planes y nosotros en su casa, por favor, adelante. El micrófono es suyo, muchachas. Pues el micrófono es de ella, yo vengo nada más de compañía, de apoyo moral. Bueno, mira, principalmente venimos a aclarar unas cosas, unos rumores que muchos sí son ciertos, efectivamente. Porque la bandera tenía planeado una gira, una gira que se iba a llevar a cabo a partir de este mes y del próximo mes en Estados Unidos. Entonces, tuve un problema de salud, un problema que se complicó algo y debido a este problemita se dieron cuenta que nuevamente tengo ahí una situación, algo difícil, algo complicada, voy a llevar a cabo un tratamiento, nuevamente quimioterapias, voy a regresar. En el 2012 tuve este problema del cáncer en mi matriz, retiraron el cáncer, retiraron muchos ganglios, pero ahora en este momento nuevamente por medio de otro padecimiento que tuve, que fue una complicación principal. Bueno, primeramente yo tenía un malestar en mi pierna, se dieron cuenta que habían unas venitas que estaban como comprimidas, hicieron una operación los médicos, hicimos, no porque yo no lo hice, pero los médicos hicieron una operación donde pusieron unos, se me olvida el nombre, pero son como unos... Como para detectar... Unos tubitos que abrieron las venas, las venas, para que llevaran el flujo y el torrente sanguíneo, ¿no? Porque estaban comprimidas, estaban... Como que se hace cuando tienes una varice, ¿no? Algo así, exactamente, pero... Que no estaba fluyendo bien la sangre en esa área. Y estuvo a punto de hacerse una trombosis. Gracias a Dios se detectó a tiempo, pero el médico al momento de mandarme a hacer otros estudios para saber que otra parte de mi cuerpo se encontraba bien o en mal estado, detectan que tengo un conjunto de ganglios que están comprimiendo una de las venas principales, que es la vena cava, que la está comprimiendo y está dejando de llevar esta vena al flujo como debe de llevarlo en mi cuerpo. Pero más que estar comprimiendo esta vena, lo importante también es que estos ganglios, pues, tienen cáncer. Porque una persona que padece de este problema, tienes que estar siempre checándote porque el cáncer está ahí, el cáncer está dormido. A veces es como si lo congelaran o lo durmieran, pero puede regresar en cualquier momento y cuando el cáncer regresa, regresa un poco más fuerte. Entonces, en esta ocasión, sí, efectivamente, hay unos ganglios en mi cuerpo que están invadiendo otra vena, otra de las venas principales de mi cuerpo, pero con tratamiento de quimioterapia, con tratamiento que me indique el médico, es como vamos a combatirlo y pues tenemos que cancelar mucha de… Bueno, vaya, la gira. La gira, la gira. Es que habían empezado, arrancaron súper bien, de hecho, con mucho éxito. Ahí los veíamos en los videos que ponen ustedes en sus páginas, disfrutando de la vida y todo. Pero qué bueno que por una razón, en su momento, de una lesión que era una vena, pudieron descubrir el hallazgo los doctores y poderte a tiempo detectar todo esto. Exactamente, sí, fue a tiempo, es lo bueno. Los oncólogos están con mucha esperanza, con mucha fe, dicen que positivos, dicen que va a salir todo bien, solamente que sí, este tratamiento en esta ocasión va a ser más fuerte. En la vez anterior, vieron a una Carla Luna muy fuerte, en esta ocasión nuevamente la van a ver, porque yo siempre me río del problema y me ven muy fortalecida, pero sí, en esta ocasión va a haber pérdida de cabello, va a haber dolor, va a haber otras, voy a tener días buenos, otros días no tan buenos, días en los que voy a tener que estar acostada en la cama, porque va a haber algún tipo de dolor o de cansancio en mi cuerpo, que es por lo mismo que los oncólogos me dicen, no te vas a poder comprometer, porque es como tener un compromiso a largo plazo, en el cual no vas a saber si un día te vas a poder levantar a dar show, porque no vas a tener ni siquiera humor o no te vas a sentir bien para levantarte de la cama. Entonces, es por eso que se está cancelando la gira, porque ahorita me ves bien, pero el día de mañana yo no sé si me va a tocar uno de los malos días, porque el tratamiento en esta ocasión sí efectivamente es más fuerte que el de hace dos años. Y estar conscientes que es un cáncer, es un padecimiento que duele, que cuesta trabajo, pero tienes un espíritu muy guerrero que siempre lo hemos admirado, que te queremos tanto, y además, la verdad, hay que decirlo, y honor a quien honor merece, tienes una compañera, que aquí la estoy viendo a mi chaparra hermosa, que además es solidaria contigo, que se une todo tu equipo, es maravilloso, eres muy bendecida, tienes mucho amor cerca de ti, te lo mereces, y con esto y con muchas cosas más vas a poder, estoy segura, y yo sé que todo, todo tu público y toda la gente, los empresarios, van a poder entender que ahora vas a protagonizar una batalla más, y que vamos a estar contigo luchando hasta el final, y echándote por las manos. Gracias, mi reina, sí, gracias, es bien importante, es bien importante eso, yo digo que la medicina es el 50% para que te pongas bien, para que te mejores, porque hay que hacer caso a los médicos, pero también otro 50% va de la mano con todo el cariño, con la familia, con los amigos, con las oraciones, que para mí las oraciones son... Hacia tu fortaleza. Es mi fortaleza y es maravilloso, porque yo sé que las oraciones son contestadas siempre por Dios, y que es como viene el milagro, entonces para mí es bien importante eso, y en este momento de mi vida yo creo que es cuando más fortalecida me siento por... No hay ninguna área descubierta, entonces si fui una guerrera, voy a ser una guerrera nuevamente, y me van a ver el día de... Es más, me van a ver mañana mismo... Bien, este, riéndome de la enfermedad, y dándole también fortaleza a las demás mujeres que están padeciendo, que pasan por una situación similar, y decir que no se acaba, la lucha no se acaba, mientras hay vida hay esperanza. Y siempre lo digo, el campo de batalla está en la mente, si tú en la mente estás fortalecida, y dices, voy a salir adelante y voy a vencer esta enfermedad, vas a vencer la enfermedad. Y así es como yo lo estoy viendo, con mucha fe, con mucho positivismo, y riéndome nuevamente, riéndome de la vida. Claro, oye, ¿tu mayor fortaleza? ¿Mi mayor fortaleza? Mis hijos. Mis hijos, sí, mi familia, mis hijos. ¿Mi inspiración más grande? Mi inspiración más grande es la, yo creo que la felicidad, el ser feliz. El ser feliz, el buscar la felicidad, siempre. Y te voy a decir algo, para todas las mujeres que nos están viendo en la casa, porque es bien importante, hombres, mujeres que están padeciendo cualquier cosa que les toque en la vida, siempre buscar esa fortaleza, encontrarse con Dios, cambia la vida, pero tú lo puedes tomar de dos maneras, ¿no? Lo puedes decir, ¿por qué yo? y enojarte y todo que se vale, pero también decir, bueno, ya hasta aquí, esto es lo nuevo, lo que viene a partir de hoy a mi vida, y echarle todos los kilos, como lo estás haciendo tú. Sí, exactamente, tú decides cómo tomas las cosas, o las tomas, no hay de más, por el lado bueno o por el lado malo. Yo siempre he pensado que Dios es bueno, Dios es bueno en todo, y siempre manda una prueba que puedes soportar, que puedes tolerar. No sabemos a veces con qué finalidad suceden las cosas, pero sé que siempre Dios está de nuestro lado, y sé que en esta ocasión, nuevamente, Dios está de mi lado, que voy con Jesús del lado, aquí de mi mano siempre, y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, siempre lo digo, es así. Yo sé que Dios tiene planes, que siempre los planes de Dios son perfectos, y hay que tomar las cosas de la mejor manera. Sí, no es fácil, te dicen, tienes cáncer y no te vas a poner a gritar y a decir, ¡ay, qué padre, tengo cáncer! No, obviamente no, sí tienes tu momento. ¿Qué pasó por tu mente cuando te dieron la primera noticia? Sí, me dio tristeza, sí me puse un poquito, no a renegar, nunca reniego, nunca reniego por la vida, no, miedo tampoco, no me gusta tener miedo, no, no soy de las personas que tengan miedo, nunca he tenido miedo, pero sí me dio un poquito de sentimiento, porque es normal, digo, a veces cuando tienes gripa te sientes mal y te pones a llorar, porque tienes el cuerpo cortado, entonces, un cáncer es todavía, para llorarle un poquito más, sí me puse triste, pero luego, luego, así al momento que terminé de llorar, cambié el chip y dije, bueno, ya lloré, ahora, ¿qué sigue? ¿qué es lo que sigue? Ir con los médicos, ok, vamos con los médicos, a ver qué es lo que me dicen operarme, pero quimioterapia, quimioterapia, y estar siempre con una mente positiva, con una mente positiva de que vas a ganarle la batalla a este problema, a este mal. Yo sí quiero comentar algo. Sí, mana. Ella, este… sí, mana, gracias. Yo te quiero tanto en mi marita chiquita. Yo creo que es importante que la gente sepa que si estamos parando nuestra gira, nuestro trabajo durante estos cuatro meses, seis meses que a ella le indicó el doctor, es porque es una situación en la que ella realmente tiene que tratarse, o sea, tiene que esta vez ser egoísta e importarle única y exclusivamente su vida, porque al final de cuentas tiene cuatro razones hermosas para seguir adelante. Entonces, yo se lo he comentado a ella, puedo hacer yo tus veces, puedo hacer todo mundo tus veces, pero nunca nadie va a ser tú. Entonces, tú tienes que cuidarte más que nunca estos meses en los que te van a estar dando esta quimio y también quiero aclararle a la gente que si la ven de repente peloncita, no se asusten, porque quiere decir que el tratamiento está funcionando. Yo tenía una forma de pensar errónea acerca de las quimioterapias, cuando ves a las personas enfermas de cáncer y que las ves tan delgadas, tan devastadas y con el pelo caído y todo esto, la gente dice, no, están cada vez peor. No, no es eso, es que la quimioterapia es finalmente un veneno que ataca tanto lo malo como lo bueno. Entonces, ahora sí que hay que pedirle a Dios que se le caiga su pelo. Para darnos cuenta que el tratamiento está funcionando. Y yo estoy segura, en verdad se lo he dicho a ella, estoy segura que ella va a salir adelante otra vez, ella es consentida de Dios, todos lo sabemos, ella es una mujer que ha librado muchas batallas, nada más las del cáncer, ha pasado por muchas cosas y una vez más Dios la va a sacar adelante. Yo tengo totalmente fe en eso, para lo que yo voy a doblar mis rodillas es para pedirle a Jesús que le quite ya ese cáncer de su cuerpo, pero yo sé que esta vez va a salir, es simplemente para que ya se le quite totalmente, de una vez por todas que se le quite ese mal. Y también vamos a seguir las lavanderas, obviamente aquí, tanto Carlita Luna y yo, vamos a seguir trabajando aquí en muchas cosas, si ella se siente bien y si ella lo permite, siguiendo, a lo mejor tal vez alimentando el canal de YouTube, tal vez grabando ciertas cosas para telehit, o sea, todo va a seguir conforme ella vaya dando la pauta. Solamente las giras no, ni el trabajo fuera en shows y esto, porque no puede viajar y es muy pesado. Es muy pesado. Pero eso es la situación que pasa, porque mucha gente luego piensa que, pero ¿qué le pasó? Pero ya no, ya es el fin de los tiempos. No, no es el fin de los tiempos. Ni me estoy muriendo ni me voy a morir. No va a pasar. No, no va a pasar y tampoco se termina esto. No, no, y si era importante decirle a la gente, y sobre todo la gente que nos contrata y todo, que supieran cómo es la situación, porque de repente es una falta de respeto, de que no, pues estas ya se desaparecieron del panorama, quién sabe qué pasó, se pelearían o que se separaron. Todo el mundo en este rollo de trabajo, se separan ya por la lana, ya no se pusieron de acuerdo y adiós. Pues no, no es por eso. Es porque estamos dando un tiempo a lo que realmente ahorita importa, que es cuidar su vida. Así es. Exactamente. Pues les agradecemos muchísimo este acto de valentía, de enfrentar, de venir a decir. Y además me encantó algo, amiga, porque tú dijiste, no quiero músicas tristes. No quiero que me pongan música, no quiero que me pongan música, no quiero que me pongan música. No quiero que me pongan música, no quiero que me pongan música. No quiero luchar con todo, pero quiero optimismo. Y así lo vas a tener a toda la raza que está viendo aquí la televisión y que estás tú, comadre en la casa o ahí con tu familia, todos los, el ejército miado, que bárbaro son los aguerridos también. Arriba mi ejército miado. Eso, el amor es la fuerza más grande del mundo, es el motor del mundo. Exactamente, es el motor del mundo, es lo que te hace tener esperanzas y fe de seguir en la lucha constante de la vida, porque no es fácil, no es fácil simplemente vivir así y menos con una carga, con una enfermedad así, pero si tienes amor, ya lo tienes todo ganado. Una vez dijiste algo que no se me olvida, dice, nunca me imaginé lo fuerte que podía llegar a ser y eres bendecida porque Dios te dio esa fortaleza igualmente. Y el amor proviene de Jesús, entonces ella ahorita tiene esa conexión importante y pues realmente todo va a salir y Dios le va a dar su favor y va a salir adelante. Primero de Dios. Primero de Dios. Un aplauso para estas puertonas guerreras, de verdad, todo el amor del mundo. Y ánimo a todas las mujeres, yo sé que es difícil pasar por una situación así, no sé si en mi situación me tocó tal vez Dios ser un poquito más bueno conmigo, porque he visto casos de muchos hombres, de mujeres, de niños en los que el cáncer es muy agresivo, es muy malvado, es muy agresivo. Me considero por lo mismo, a pesar de que estoy pasando por esto, bendecida, porque sé que Dios ha sido bueno y no ha sido como en otros casos que yo he visto, pero entiendo a todas las mujeres y les digo a todas las personas que acaben de recibir este tipo de noticia, que tienen algún padecimiento en su cuerpo, que sí se puede, que ánimo, que seamos positivas, que seamos guerreras, que tenemos muchas cosas por las cuales luchar y que la batalla no está perdida, que mientras tengamos vida hay esperanzas y que seamos positivas. Yo sé que es difícil, pero es más difícil si lo tomamos de una manera negativa, así que tomemos las cosas de una forma más positiva y van a ver cómo la lucha, la batalla se gana. Gracias por ser portavoz, por ser embajadora de todas esas mujeres, de todas esas personas que están hoy en día luchando a esta batalla, por agarrar ese papel que tienes, que es de persona pública, y decirlo, a mí también me duele, yo también aquí estoy. A mí también me pasa, a todas nos puede pasar. Y vamos a parar tantito, pero esto no se ha acabado. No, no se acaba. De hecho, es bien importante reírnos y vamos a seguirnos riendo y vamos a seguir haciendo cosas para la gente a futuro. Gracias.